Música Desde TBU te mostramos las propuestas de la Facultad de Ingeniería para estas elecciones del 5, 6 y 7 de noviembre. Música Hola, yo soy Daniela de la Facultad de Ingeniería y soy la candidata a presidente por la lista de unidad. Nosotros somos la actual conducción del Centro de Estudiantes y te proponemos que nos apoyes este año de nuevo para fortalecer un centro de estudiantes con el que este año se pudo avanzar en un camino de protagonismo estudiantil con el cuerpo de legados. Se consiguieron subsidios a las becas de apuntes y demás cuestiones que hacen a poder avanzar en la carrera y ayudar a los que por ahí tenemos que trabajar a causa de la inflación que hoy en día vivimos en Argentina y el ajuste del gobierno kirchnerista que se expresa en la facultad, por ejemplo, para el año que viene con un recorte presupuestario donde el aumento es muy por debajo de la inflación y también para seguir peleando por una formación cada vez mejor en torno a la discusión de los planes de estudio y para el desarrollo de una industria nacional independiente. Mi nombre es Martín, soy de la agrupación Franja Morada. En Ingeniería este año lo que le proponemos a los chicos, a nuestros compañeros, es cambiar. En estos últimos años, últimas décadas te diría, las mismas agrupaciones representaron a los estudiantes en el consejo directivo. Nosotros lo que planteamos es que haya otra alternativa, que haya otra voz. Por eso les pedimos que nos acompañen para llegar al 20% y de esta manera que haya tres agrupaciones en el consejo directivo para poder tener una mejor discusión, para tener una mayor cantidad de agrupaciones discutiendo para que puedan llegar nuestras problemáticas al consejo. Tenemos propuestas concretas para llegar al consejo. Queremos crear una comisión interclautro para solucionar una vez por todas la cuestión de bandas horarias. Queremos que haya mayor acceso a los alumnos a los laboratorios. Queremos proponer regímenes alternativos de cursada, entre muchos otros proyectos. Pero lo más importante es que queremos que haya una facultad más plural. Por eso te pedimos que nos acompañes. Que nos des tu voto y de esta manera sí vamos a llegar al 20% y vamos a hacer tu voz en el consejo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elio Riojas. Tengo 23 años, soy estudiante de electromecánica. Estoy actualmente en cuarto. Me presento como presidente del Centro de Estudiantes de la tercera posición de Ingeniería. La propuesta que tenemos en general son para beneficio del estudiante, apartando de al lado las políticas nacionales. Estamos enfocados a orientar, a contener a alumnos que trabajan, alumnos que tienen algún problema económico y beneficiar siempre del tema de los horarios cursados y bandas horarias. Nuestra idea siempre es el crecimiento de la facultad en términos académicos y mantener bien acompañados siempre en cuanto a proyectos de integración nosotros mismos a la laboratoria de la facultad e implementarnos en una relación de la industria. Básicamente es por eso que pedimos su apoyo, para seguir creciendo como facultad de comunidad. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Andrés, candidato a presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería por la lista del Yabasta. Nosotros vemos que en la situación nacional el gobierno viene aplicando un brutal ajuste, pero entendemos que es necesario que desde la universidad se salga a enfrentarlo. Para eso planteamos que es necesario recuperar el Centro de Estudiantes que sea independiente de las autoridades y del gobierno y organizarlo desde abajo, digamos, mediante asambleas para poder salir a las calles por nuestros reclamos. Organizarlo de manera independiente de las autoridades significa básicamente enfrentar a las autoridades que en la facultad aplican el gobierno, confiando en nuestras propias fuerzas, en nuestra capacidad de organizarnos, en la fuerza de la movilización del movimiento estudiantil y no en las promesas que ellos vengan a hacer, no en las promesas que ellos nos vengan a decir, digamos. Ya desde hace años atrás que hicieron un montón de promesas que nos dijeron que iban a resolver el problema de las bandas horarias y problemas generales de la facultad y eso no dio resultado. Así que proponemos un cambio, proponemos apostar a la construcción de un movimiento estudiantil activo. Gracias.